Hola, ¿cómo están? Esperándote a que vengas a mi clase, a que recibas todo lo que tú quieras, todo lo que a ti te gusta y sobre todo, que te encanta a ti la costura fácil. Pero pronto vamos a hacer algo con patrones, porque tú como eres alumna de la Casa de Rocina, lo tienes que aprender. Forma parte de un... de saber, para que no digan que tú no sabes manejar patrones. ¡Claro! Y lo sabes hacer y los vas a manejar, porque Rocina te va a enseñar. Aparte, doy las gracias a toda la gente que se ha unido a esta comunidad de la Casa de Rocina. Sí, ya somos más de 45 mil. Para mí, eso quiere decir que doy bien mis clases, que te llegan a ti y a cualquiera. Hoy voy a hablar un poquitito sobre la fe. Esa fe que a veces a muchos nos falta. Y tan cercana está que no la conocemos. ¿Por qué? Porque nunca la hemos practicado. Pero yo pienso que la fe forma parte de ti. Forma parte del quehacer humano. Forma parte de lo que a ti te gusta. Por eso, practica la fe en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos. Pero la fe no quiere decir que no la conozcas y que no la sepas practicar. Es una palabra tan pequeñita, pero con un aspecto tan enorme que a veces de tan chiquita no la conocemos y no le hacemos caso. Así es que, búscala. Tú sabes por dónde va eso a todas y cada una de ustedes. Y ahora, te traje un chaleco, pues sobre todo para aquellas personas que me han escrito que en su lugar de origen hace muchísisísimo frío. Una me dijo que hasta cuando salí a la calle se le levantaba el vestido. Le dije, uy, qué sexy. No, le vamos a hacer un chaleco para que allá abajo se ponga su suéter, arriba su chaleco. Pero un chaleco que luzca, que esté bonito y que sea fácil. Así es que nos vamos a los materiales. Para este hermoso chaleco es muy fácil, es muy rápido y es muy lucidor. Yo me paso cuando voy a los almacenes de telas. No lo vas a creer. Luego me duelen los pies. Dos, tres horas, a veces cuatro, como el día, hace unos días que fui, que llegué agotadísima. Porque me encanta buscar la tela para los proyectos, para que te sean fácil y para que tú los puedas realizar. Y me fui al departamento de telas para sillón. y ¿qué creen que encontré? Una tela bellísima que no va a dejar de ser esta tela bella para hacer tu chaleco. ¿Y qué creen que encontré? Esta tela que no es muy gruesa, que la puedes coser en tu máquina de muy calientita, abrigadora y que la vamos a hacer un chaleco. Necesitamos pies del ancho, del de dos centímetros y medio de ancho. Tus tijeras, tu cinta de medir, un marcador o grera, tus alfileres y ya saben, Rosina siempre pide la playera que te quede mejor, que te quede holgadita porque va con suéter abajo o con blusa o con un suéter más ligero, la que mejor te quede. Y la regla para marcar. Y vas a ver, ah, y necesitamos dos botones del mismo tamaño porque te voy a enseñar a forrar botones con un lindo arreglo para que te lo puedas cerrar. Y nos vamos a la realización. Para hacer este chaleco largo, porque lo vamos a hacer bien largo, pero hermoso, vamos a doblar una parte de la tela y la vamos a marcar por la parte derecha por el derecho con nuestra camiseta. ¿Cómo te vas a tomar la medida? Pues, únicamente pasando tu cinta, pero ahora sí al revés. Tú le das, tú le das hasta donde quieres que te quede el abrigo y te tomas la medida en donde está el hombro. yo en este caso voy a ponerle uno veinte porque como lo vamos a adornar, lo vamos a hacer muy lindo, muy coqueto, muy femenino, pues, yo quiero un chaleco largo abierto en los lados y que me permita dar el paso y que se vea elegante. así es que pusimos nuestra playera, la más holgadita, la más flojita que te quede y le vamos a poner unos alfileres. aclaro, esta tela tiene dos cuarenta de ancho, aclaro, esta tela de tapicería elegantísima mide dos cuarenta, así es que tú puedes hacer este, otro, regalar otro, pero te va a quedar muy lindo. Aquí yo ya puse en el doblez de la tela puse el chaleco o la blusa a la mitad, la playera y voy a empezar a marcar con él, con la greda, vamos a usar ahora nuestro lápiz. Aquí vamos a empezar a marcar porque le tenemos que dejar para la costura. Primero aquí en el cuello, el hombro. En el hombro le vamos a dar dos centímetros para que no te quede muy corto. Aquí está. Y empezamos a bajar la línea de sisa porque si ya le dimos dos aquí, la tenemos que seguir conservando en esta parte. Aquí están. ¿Cómo le vamos a hacer en el costado? Pues para que nos quede flojito, ahí le vamos a dar tres centímetros. Aquí marcamos tres centímetros y seguimos toda la línea marcando los tres centímetros. muy listas porque con estos tres centímetros te va a dar el tamaño de la cadera porque la playera o la camiseta que uses es flojita. entonces si aquí ya le marcamos los tres centímetros únicamente vamos a unir aquí está vamos a unir los puntos aquí está marcamos también la parte de arriba donde va la sisa marcamos la del hombro y ahora sí nos queda darle la medida que le quieras dar de largo a yo le llamaría sacoabrigo pero sin mangas y aquí desde la punta del hombro vamos a llevar la medida hasta el tamaño que le queramos dar de largo aquí ya está cortada la parte de la espalda ahora nos falta cortar los delanteros la acomodamos nuevamente en el doblez de la tela y la vamos a cortar y ahorita te voy a enseñar cómo vamos a hacer ese delantero tan hermoso que se me antoja incluso a este saco ponerle unas bolsas y vas a ver qué hermoso va a quedar aquí ya tenemos lo que es la espalda y este son los frentes que vamos a hacer porque si no nos va a quedar el cuello muy arriba vamos a marcar del cuello hacia abajo le vamos a dar nueve centímetros aquí está marcadito los nueve y vamos a unir estos nueve centímetros con el cuello para que no te quede muy escotado entonces son nueve y unimos con hombro y vamos a cortar nuevamente y vamos a dividir esto a la mitad porque va a ser uno para una parte y la otra para el otro delantero aquí ya puse los delanteros con la espalda en los hombros pero vamos a hacer un truco más bonito por eso te pedí este bies ancho vamos a coser junto con el bies para que te quede bonito por fuera y hermoso por dentro aquí ya está el bies puesto en los hombros lo vamos a dejar como un adorno ahora vamos a ponerle el bies todo alrededor pero en las esquinas del cuello le vamos a dar una pequeña vueltecita para que nos sea más fácil en el cuello y en el vuelo de abajo donde termina el chaleco no sea más fácil pegar el bies coser aquí ya tenemos el chaleco terminado todo alrededor con su bies y le puse en los hombros abierto el bies para que fuera un adorno conforme a la tela y de los lados botones ahorita lo único que nos queda este tipo de chaleco no lleva muchos botones nada más lleva un botón de un lado y un botón del otro porque vamos a hacer una jareta del mismo bies doblado y vamos a forrar con la misma tela nuestros botones aquí ya están forrados nuestros botones de la misma tela que es el chaleco con un pedacito de bies doblado y cosido a lo largo dejé esto suelto porque dependiendo si la quieres tener abierta o amarrarlo del otro lado pero ahorita Rosina te lo va a modelar ya vieron que hermoso chaleco casi abrigo porque es muy cubridor y sobre todo aprendiste varias técnicas una a coser con bies a trabajar con una tela de tapicería que es calientita rico a forrar botones y te va a quedar a ti hermoso también acuérdate suscríbete a mi página la casa de Rosina en youtube pero tengo infinidad de modelos de sacos de suéteres pronto vamos a entrar a la onda de las faldas pero ahorita está rico este chaleco te gusta así es que espero que te suscribas y nos vemos en la próxima chaleco 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 chaleco